Hola, buenas noches. Soy Annalise Solís, Miss Baja California 2016 y esto es Miss Baja California 2017. Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y te damos esta cordial bienvenida a lo que ya vamos a iniciar, que es Miss Baja California rumbo a Miss México. Miss México es el certamen que te lleva directamente a Miss World y por supuesto a la tan preciada Corona Azul. Y bueno, pues es momento de decirte... ¡Iniciamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Mis México, mis México Yo soy México, tú eres México Somos México en el mundo Mis México, mis México Fuerte el aplauso, ellas son las participantes al título Mil Daja California 2017 Mis México, mis México Mis México, mis México Mis México, mis México Mis México, mis México ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!